Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión estoy con la solución del señor Hulk Flashback que sale el día de hoy 190.000 monedas vale este jugador, desde mi punto de vista no es como tal que valga el 190.000 porque es un jugador que es difícil linkearlo, aunque es brasileño pero si lo veo aceptable y lo veo en el aspecto de que su screen valía 180.000 monedas cuando salió entonces me parece que si vale la pena porque este tiene 4 de pie débil y el otro no, o sea es un puntazo brutal para Hulk que ya pues podemos tirar problemas con la derecha, este es media punta que es mucho mejor que un medio derecho y le suben las stats en la mayoría, es un jugador obviamente muy físico, le falta tal vez su flojea más en el balance que le falta un poco de balance pero un jugador con ese físico es difícil que tenga un buen balance así que me parece que si vale la pena si lo vas a utilizar de titular, o sea de titular ojito y en un equipo brasileño está bien vamos a empezar en el equipo, vamos a comenzar con Ederson en portería, el portero de Manchester City 41.000 en Xbox, 43.000 en Play, pasamos a la lateral derecha donde aquí vamos a colocar a Ricardo Pereira el jugador del Manchester City, media 82, este 4.800 en Xbox, 4.300 en Play, los centrales van a ser el primero va a ser Otamendi, Nicolás Otamendi, 5.300 en Xbox y 5.800 en Play el central por la izquierda va a ser Vertogen, aquí pueden colocar también Alderweather porque tienen la misma media el que se les encuentre más barato está bien Vertogen 39.500 en Xbox, 4.500 en Play y lateral izquierdo pueden colocar ya sea Company o Ferreira Carrasco, los dos cumplen el requisito 2.900 vale este Company en Xbox y 2.800 en Play pasamos a los mediocentos defensivos el primero va a ser Ndidi, Ndidi ojito que es el de media 84, no se vayan a confundir con el de 81 vale 6.000 en Xbox y 5.600 en Play este Ndidi el otro va a ser Lo Celso Giovanni Lo Celso media 83, vale 3.400 en Xbox, 3.100 en Play medio por izquierda vamos a colocar a Eber Vanega Eber Vanega vale 2.400 en Xbox, 2.200 en Play medio por derecha vamos a colocar a Rahim Sterling Rahim Sterling 88 de media, vale 41.000 en Xbox y 42.500 en Play en el MCO vamos a colocar a Sigurdsson Sigurdsson media 83, 2.400 en Xbox, 1.900 en Play y de delantero centro vamos a colocar a Harry Kane Harry Kane vale 49.000 en Xbox y 55.000 en Play y con esto completamos el SBC gente así que déjenme su like, comenten y suscríbanse para estar trayendo más videos gente no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!